Música Investigadores del Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología de la UNCONICET desarrollaron un nuevo componente para vacunas que mejora la respuesta inmune. El desarrollo aún está en fase de prueba preclínico. Nosotros hemos desarrollado protocolos de inmunización utilizando la formulación completa con este nuevo coadyuvante donde nosotros obtuvimos una respuesta más eficiente que cuando no se utilizaba esta sustancia. Entonces tuvimos una respuesta tanto de anticuerpos como una respuesta celular que este tipo de respuesta es muy importante para el caso de cáncer o infecciones intracelulares. Por otro lado, también nos dio que induce una respuesta de memoria que es algo muy buscado en las vacunas debido a que cuando uno inmuniza uno lo que trata de conseguir es que el paciente no se tenga que exponer a sucesivas dosis de la vacuna. Esto hay que tener en cuenta que son estudios preclínicos y que para lograr un uso clínico esto conlleva muchos años de seguir con estos estudios y de probar diferentes antígenos y situaciones. La segunda muestra del año de Ecos del Graduarte se puede visitar de lunes a viernes en el Café Cultural de la UNC del pabellón Argentina. En esta oportunidad, Patti Palacios presenta su obra ¿Qué dicen las paredes cuando estudian? Un conjunto de fotografías que capturan imágenes de los muros de ciudad universitaria. En el marco de los 27 talleres temáticos UPAMI que se desarrollan en la UNC, se realizó una jornada sobre derechos de los adultos mayores. Hoy estamos dando un taller de ciudadanía y derechos humanos. Es un taller participativo en el cual, junto con compañeros de UPAMI, se presentan un poco los derechos de los adultos mayores, las prestaciones de UPAMI a las cuales pueden acceder y fundamentalmente se trata de escuchar a los adultos mayores y brindar un espacio de reflexión sobre sus propios derechos.